hoy les vamos a enseñar cómo eliminar una lista de reproducción de youtube para ello ingresamos a youtube iniciamos sesión nos dirigimos a mi canal aquí nos aparece lista de reproducción elegimos la lista de reproducción a eliminar hacemos clic en el título de la lista de reproducción seguidamente en esta parte editar y aquí en estos tres puntitos donde está más eliminar lista de reproducción está seguro que desea eliminar si procesando o que se ha eliminado la lista de reproducción aquí otra lista de reproducción para eliminar nuevamente clic en el nombre de la lista de editar y eliminar sí y como pueden ver se ha eliminado la lista de reproducción